Puigdemont, el empecinado, no nos da tregua. Desde el Parlamento Europeo escuchamos a Tónitos, que ha cogido un vuelo para venirse a Bruselas, para jugar al enredo en Bélgica, con uno de los grupos nacionalpopulistas más tóxicos de Europa, el NBA flamenco, que está dentro del gobierno de Bélgica, lamentablemente. Representa el nacionalismo excluyente de los ricos, con gente como los secesionistas catalanes o el NVA flamenco, es toda la democracia de Europa la que está en juego y la que está en riesgo. Porque los secesionistas identitarios y los populistas de extrema derecha llevan hacia la exclusión y hacia el caos económico, por su egoísmo, por su ceguera. El NVA flamenco combina el populismo de derechas, como he dicho, con el veneno identitario. Y este tipo de juego busca desacreditar a la democracia española hoy. Pero es un riesgo para todos y genera un conflicto diplomático. Resulta especialmente hiriente, porque muchos españoles todavía recordamos la herida vinculada con Bélgica, que se refiere a natibilidad jauregui, etarra huida de la justicia española, vinculada a un asesinato al menos, que fue detenida en 2013, pero que una juega de Gante en Flandes dejó libre pensando que su integridad física podía correr riesgo en la España democrática. A Puigdemont le apoya la peor izquierda y la peor derecha de toda Europa. Los valores europeos terminarán por imponerse, porque vamos a defenderlos también ahora, también aquí. Y desde luego, ¡qué pereza por Dios! ¡Qué pelma!